¿Todo bien? ¿Acaso te lo parece? Lo de Lugo no es culpa nuestra. No me digas lo que ya sé. La sangre de Lugo mancha tus manos, no las mías. Conrad merece la muerte, ya lo sabes. ¿Y qué merecemos nosotros? Creo que los dos sabemos la respuesta. Bienvenidos al quinto episodio de la serie de Spec Ops The Nine en el canal de Devil's Games. Vamos a comenzar, vamos a dirigirnos a la turre. Puede que este sea uno de los capítulos finales. Dicho esto es dejo con el gameplay. ¡No! ¡No! Vamos a hacerlo. Mata a todo el que se mueva, joder. Parece un buen plan. Código rojo. Tentas en la zona. El puerto ha caído. ¡Toda la puta! 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 ¿Listo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nadie es perro. ¡Vamos allá! ¡Es un panón! ¡Lija de perro! ¡Voy a recargar! ¡Distraennos! ¡Baja con privada, coño! ¡Baja con privada, coño! ¡Baja con privada, coño! Distraennos, ¿cuál es la situación? ¿Qué es el reposo? ¡¿Eh? Nada de preguntar el diablo. ¡Baja con privada, coño! ¡En pie! ¡Tenemos que irnos! ¡Atentos a la escopeta! ¡No! ¡Uno se está descubriendo! ¡Ahí va uno! ¡Me están decriminando aquí! ¡Uno se mueve! ¡Recargo! ¡Dragado! ¡Al suelo! ¡Hay que vivir en el presente! ¡Estoy muerto! ¡Blanco abatido! ¡Adhesiva! ¡Agrasiva! ¡Vamos en pie! ¡A la izquierda salen del edificio! ¡Pues a encargar! ¡Cobridme! ¡Tenemos en pie! ¡Pues a encargar! ¡Cobridme! ¡Una granada! Voy a por los deltas. ¡Vamos con la tuvedad! ¡El abatido! ¡Está al descubierto! ¡Vamos! ¡Saldo! ¡Han muerto! ¡Me estoy retrasando! ¡No hay tiempo para esta mierda! ¡Vamos! ¡Walker, mueve el culo! ¡Muévete, Walker! ¡Ah, no hay tiempo! ¡Dale! 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 ¡Que no lleguen a la puerta! ¡Eliminadlos ya! ¡Fósforo! ¡Resuero! Bienvenido al infierno. He estado esperando. ¿Qué estás haciendo? ¡Qué coño! ¡Bunker! ¡Hay que destruir ese mortero! Si ese mortero dispara otra vez, ¡estamos jodidos! ¡Destruyelo con el RPG! ¡Voy a entretenerlo! ¡Voy a recargar! ¡Distraedlos! ¡Mortero! ¡Mucho cuidado con la escopeta! ¡Hay que cargarse ese nido! ¡Un pie de frente es un suicidio! ¡Cobrámonos de la izquierda! ¡No! ¡Aquí me están conchacando! ¡No! ¡No! ¡Va a moverse! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Fuercos! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Está matido! ¡Pero Steel se mueve! ¡Ojo! ¡Yuponesa! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡He de recargar! ¡Cubridme! ¡Ah! ¡Ah! ¡Escofeta operativa! ¡Muchos! ¡Avancemos! ¡Pero cuidado con la correnta! ¡Hay que vivir en presente! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Otra torreta! ¡Hay que cruzar a la derecha! ¡Corre! ¡La torreta nos tiene bloqueados! ¡Hay que flanquearla por la derecha! ¡No hay que arreglar a los de ellos! ¡Granada adhesiva, va! ¡Ya voy! ¡Ostil abatido! ¡Recargo! ¡Ah! No nos estamos muriendo Va una aturdidora La primera es la de la unión La primera es la de la unión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atencios al escueto! ¡Ellos de frente es un suicidio! ¡Cobremos los 3 ciegas! ¡Cobremos el carreglo de ellos! ¡Suscríbete! ¡Está expuesto! ¡Batélo! ¡Me está decriminando aquí! ¡Ortel abatido! ¡Se mueve! ¡Avancemos! ¡Pero cuidado con la torreta! ¡Atencios a la estrueta! ¡Me estoy retrasando! ¡A cubierto! ¡Baja confirmada, coño! ¡Ve voy! ¡Atencios a la derecha! ¡Corre! ¡La torreta en la derecha! ¡La torreta nos tiene bloqueados! ¡Hay que bloquearla por la derecha! ¡Walker, tenemos uno expuesto! ¡Aaah! 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 ¡Granada va! ¡Me cargué a ese cabrón! ¡Atrapado! ¡No! ¡Me voy! ¡Atentos a ese hostil! ¡Va a descubrirse! ¡Atencios! ¡He de recargar! ¡Cubrirme! ¡ Manté Diego! ¡Priéntate! ¡El silenio se mueve! ¡Ojo! ¡Granada! ¡Gebiam! ¡Mi paementa rope! ¡Inhala! ¡Suscríbete al canal! ¡Me estás acriminando aquí! ¡Granada va! ¡Baja confirmada, coño! ¡Uno se mueve! ¡Me cargué a ese cabrón! ¡Me estoy retrasando! ¡Me estoy retrasando! ¡Joder! ¡Hostil abatido! ¡Ya voy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No eres un héroe! ¡Intenté salvarte! ¡No te darás a nadie! ¡Lo intenté! Hay que continuar el mal. Pronto los tendremos aquí. ¡No hay más dentro! ¡Está expuesto, matado! ¡Me están acribillando aquí! ¡Baja confirmada, coño! ¡Hay que vivir el presente! ¡Mátalos! ¡No! ¡Me cargué a ese cabrón! ¡Tengo que cambiar! ¡Se acerca un pesado! ¡Se acerca un pesado! ¡Granada! ¡Granada ante cima! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Están demasiado cerca! ¡No! ¡Granada! ¡Wu-uh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Otro foto pesada! ¡Cúbrete a joder! ¡Cuál era la cabeza! ¡El blindaje! ¡Cárgate! ¡El otro blindaje! ¡Hay que vivir el presente! ¡Pesado abatido! ¡Repito! ¡Soldado pesado abatido! Hay que continuar. Pronto los tendremos, ¿no? ¡Está expuesto! ¡Matadlo! ¡Hay más dentro! ¡No dura mucho! ¡Me cargué a ese cabrón! ¡Mátalos! 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 ¡Saldo! ¡Saldo! ¡Atento, señor! ¡Saldo! ¡Se mueve! ¡Mátalos! ¡Me cargué a ese cabrón! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Otro punto pesado! ¡Cóbreme! ¡Joder, por favor! ¡Fuelo de la cabeza! ¡El blindaje! ¡Cárgate el punto blindaje! ¡Ya voy! ¡Cabronazo abatido! ¡He abatido al pesado! Hay que continuar. Pronto no hay más dentro. ¡No durará mucho! ¡Atentos a la escritura! ¡Mío! ¡Maldita! ¡Mátalo! ¡Por fin he caído, joder! ¡Maldita! ¡Cabronazo! ¡Una menos! ¡Hay que vivir el presente! ¡Acabemos con esto rápido! ¡Se acerca un pesado! ¡Está al descubierto! ¡Va una granada! ¡Va una aturdidora! ¡Granada de esquiva, va! ¡Maldita sea que se reina! ¡Ha muerto! ¡Granada de esquiva, va! ¡Me estoy retrasando! ¡El puto pesado ha caído! ¡Va una aturdidora! ¡Sí! ¡Lo veo! ¡Cubridme! ¡Salgo! ¡Ahí va uno! ¡No te duermos! ¡¿Has oído?! ¡Mierda! ¡Ya vienen! ¡Está ganando más efectivos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acampó! ¡Os tenemos rodeados! ¡De poner las armas! ¡Que os den! ¡Disparadme! ¡Aquí me tenéis! ¡Vamos! ¡Tomad beneficio! ¡Matadme, coño! ¡Matadme, joder! No te queda otra, Walker Rendíos, o mis hombres os eliminarán Ni se te ocurra ¡Bien que te jodan! No he llegado hasta aquí para rendirlo No hay otro modo de entrar en la torre ¡Por Dios! ¡Déjalo ya! ¡Se acabó la misión! ¡Hemos fallado! ¡No mientras siga respirando! Vale, pues sigo respirando ¡Corre, cabronazo! ¡Mierda, Walker! ¡Corre! Lo siento, Walker ¿Sabías que esto iba a acabar así? Tus amigos muertos El mundo ardiendo Y tú Solo Eres un fracasado Por fin Ya tenemos algo en común No hay ¡Venga! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Capitán, somos los que queramos de los malditos del 33. Nos rendimos, señor. Dubái es día. ¿Dónde está Conrad? Donde siempre, señor. Arriba, esperándole. Bien, Walker. Has logrado lo que no pudo la tormenta. Has destruido a los malditos del 33. ¿Ya te sientes un héroe? Pasa, por favor. Ya que estás aquí, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensaste al llegar a Dubái? Una vez que viste lo que había hecho, ¿lo consideraste obra de un loco? Sí. Pensé que estabas como una puta cabra. Esperaba que fuera el caso, la verdad. Sí. Eso lo habría facilitado todo. Pero no tuve tanta suerte. ¿Estás seguro? Te lo aseguro. Estoy tan cuerdo como tú, capitán. Por mucho que lo intenté, nunca pude escapar a la realidad de lo que aquí sucedió. Esa fue mi ruina. Bien. Terminé. Espero que te guste. ¿Qué demonios ocurre? Tus ojos se están abriendo por primera vez. Duele, ¿verdad? Venga. ¿Qué te parece? ¿Fuiste tú? No. Fuiste tú. Tus órdenes mataron a 47 inocentes. Alguien ha de pagar por tus crímenes, Walker. ¿Quién va a ser? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Eres tú? Dímelo tú. Estoy harto de juegos, John. Te aseguro que no es un juego. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Parece que los rumores sobre mi supervivencia eran muy exagerados. No es posible. No es posible. Claro que lo es. ¿Pero cómo? No cómo. ¿Por qué? Se supone que no debías venir. Tenemos órdenes. Salimos de la ciudad. Avisamos por radio desde fuera de la tormenta. Envían a la caballería y nos vamos. Lo que pasó, se escapaba a mi control. ¿Sí? Nada de esto habría pasado si te hubieras detenido. Pero continuaste. ¿Y para qué? Intentamos salvaros. No eres un salvador. Se te dan mejor otras cosas. Esto es culpa tuya, joder. Déjalo ya, Lugo. No nos hizo caso. No había alternativo. Nos ha convertido en asesinos. No es culpa mía. Uno tiene que ser fuerte para negar lo que tiene delante. Y si la verdad es innegable... Creas otra. ¿Qué coño ha pasado? No lo sé. Ha dejado de moverse. Walker, despierta. Entiendo. Hay que elegir. La verdad, Walker, es... Que estás aquí porque querías sentirte como alguien que no eres. Un héroe. Lugo, me abandonasteis. Estoy aquí porque no puedes aceptar lo que has hecho. Te destrozó. ¿Coronel? Coronel, por favor. ¿Qué sucede, Walker? Es Conrad. Todo esto es cosa suya. Necesitabas echarle la culpa a alguien. A mí. A un muerto. Sé que cuesta asumir la verdad, Walker, pero ya es hora. Eres el único que queda. Pero esta mentira no puede durar. Voy a contar hasta cinco y luego apretaré el gatillo. No eres real. Está todo en mi cabeza. ¿Seguro? Quizá estés tú en la mía. Uno. No. Todo esto. Todo. Fue por tu culpa. Si eso es lo que crees, dispárame. Venga. Dos. Yo... No quería hacerle daño a nadie. Como es lógico, Walker. Tres. Uno tiene que ser fuerte para negar lo que tiene delante. Solo más fuerte que tú. Lo que tú digas, Walker. Pase lo que pase luego, no te mortifiques demasiado. Pese a todo lo que has hecho, aún puedes volver a casa. ¿Qué suerte? ¿Y ahora, señor? ¿Eh? Los hombres preguntan. ¿Qué haremos ahora? Vamos a cumplir la misión. ¿Y de qué misión se trata, señor? Solo tráeme una... ...puta... ...radio? Aquí el capitán Martin Walker. Solicito la evacuación inmediata de Dubái. Supervivientes. Uno de más. Y hemos llegado al final del juego. La verdad que este es uno de los finales. Si apoyáis el vídeo y tal. Aunque no lo apoyéis, puede ser que... ...vuelva a jugarlo en un futuro. Y a pasarnos otro de los finales. Porque este final hemos mandado a Conrad. Pero a lo mejor si nos manda él hay otro final. O a lo mejor podemos llegar a salvar a Lugo. Incluso a Adams. No sé lo que... ...lo que podremos llegar a hacer. De todas maneras, voy a informarme a ver cuántos finales hay. Y puede ser que traiga otra temporada de este juego. Dicho esto, espero que os haya gustado. Tenéis todo... ...todo así en la descripción. Y adiós. Control, al habla Falcon 1. Creo que lo tenemos. ¿Capitán Walker? ¡Armado! Vale, no disparéis. No entiendo nada. ¿Qué hace? Mírale a los ojos. Algo no va bien. Capitán Walker. Queremos ayudarle. Pero antes necesitamos que usted deponga el arma. No obedece. Está traumatizado. Dale un segundo. Entrégueme ya el arma, capitán. Hasta aquí... Se acabó. Volvamos a casa. Capitán, hemos recorrido toda la ciudad para encontrarte. Vimos cosas. Puedo preguntarle... ¿Qué pasó? ¿Cómo sobrevivió? No lo conseguí.